Música 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 ¿Qué? Artista Canto y bailo Que alguna que otra noche me tomo alguna copa con algún cliente pues si me gusta Porque eso sí, soy muy selectiva, deberías sentirte orgulloso de que me haya ficado en este Pero si hace rato te gustaba yo Hace rato yo era otra ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, te sientes Estaba idiota que te hablaba cuando tenía 14 años Ay, para mí que alucinaste, es gruesa la que andabas medio muerta Eso, eso Ya estamos, ¿verdad? Ya, ya, ya Ay, por Dios, qué vergüenza, muchachos, bienvenidos, estamos aquí muy contentos, acabamos de dar función Estos son los teatros con Opelesen, yo soy María Rebeca, es un placer estar con ustedes Y en esta ocasión les vamos a platicar un poquito de una maravillosa obra que se llama Pan de Muerto De una excelente autora, la señora Ana María Vázquez El personaje es Beatriz, soy la muerta que se levanta y que no se acuerda quién es Y de pronto, conforme va pasando la obra, conforme va pasando la relación de estos dos personajes Regresa a su memoria, pues, quién era y a qué se dedicaba y qué tantas cosas hacía cuando estaba Nosotros llevamos dos años poniendo esta obra en diferentes teatros Subimos primero en el Teatro Lucerna, luego en el Teatro Rodolfo Sile Y ahora tenemos el gran regalo y la fortuna de la vida de Dios, de Buda, Mahoma, Darwin, de cada quien lo que crean De Dionisio De Dionisio, de poderla presentar en nuestros foros, los foros vélez Estamos con Pan de Muerto, una comedia de humor negro maravillosa acerca de un necrófilo que se le levanta la muerta Corchino Y el muerto también, y yo igual Y bueno, pues esperando que nos vengan a ver Así sí me gusta ser derechita, quietecita Como debían de ser, pintitas las viejas Hola, yo soy Leon André, mucho gusto Yo interpreto al personaje de Dimas Y pues bueno, les quiero contar un poquito de él Dimas es un gran, gran, de verdad, un gran personaje Es bastante complejo Va y viene de ciertas cosas De su rechazo hacia con las mujeres vivas Y de la manera lúgubre en cómo tiene una aceptación hacia con las muertas Tiene muchas complejidades dentro de su psique Entre tanto, pues evidentemente es necrófilo, es misógino También tiene un complejo de dipo que está bastante metido por ahí La verdad es que es bastante divertido hacerlo Pero también tiene demasiados matices, evidentemente Y bueno, yo tengo la fortuna de contar con una gran directora Que es Elika Ramírez Que bueno, que hemos ido creando por la mano Y la verdad estoy muy contento Le tengo mucho cariño a Dimas, aunque sea muy cabrón Ahora vengo activo A ver, ahora va la boca Si el personaje podría parecer que es el muerto nada más Pero creo que va mucho más allá de eso Los tres personajes son sumamente complejos Cuando uno empieza a estudiar actuación Le enseñan a tener un dominio sobre el cuerpo Muchas veces uno echa en saco roto eso Y le vale madre, ¿no? Entonces, pero no Este es el claro ejemplo Este ahora es el ejemplo de que hay que tener un dominio del cuerpo El hecho de no poder moverte Y dar al espectador esa ficción De que en realidad estás muerto Cosa que se busca lograr Requiere que estés concentrado totalmente en cada parte de tu cuerpo Y además que no pierdas conciencia de lo que están haciendo los otros dos actores Beatriz y Dimas Porque todo el tiempo están interactuando con el muerto Por así llamarlo Y entonces es un personaje más Es algo que como actor me ha demandado mucho Es algo muy padre de los personajes más complejos que he hecho Y bueno, muchas gracias por integrarme Que viene para acá, los esperamos en Sempuela 90 Foros Vélez El Pan de Muerto vamos a estar yo creo que dos meses más Y vamos a celebrar porque ya las cumplimos y nos lo merecemos Las 100 representaciones Síganos en nuestras redes sociales En mi Instagram es Arroba Obra Pan de Muerto Y mi Instagram es Arroba Leon Andrés 07 El mío es Arroba María Rebeca ZEP María Rebeca Z Y Arroba Foros Vélez Y el mío es Arroba Eddie Wals C E-d-d-y-y-w-a-d-l-s-c Aquí los esperamos Muchas gracias Muchas gracias Bye Gracias Gracias Gracias.